Este es un nuevo artista que ya empieza a ser parte de JR Producciones y JR Radio, Montevello. Mostrame tu apachurrao, que lo quiero conocer. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Marín, el popular apachurrao, y quiero dar un cordial saludo a mi gran amigo, allá en Montevello. Él es Juan Restrepo, saludo cordial papá, Dios me lo bendiga. Y también quiero presentarles mi más reciente éxito popular, que se titula De Cama en Cama. Yo soy ese hombre que nunca se va a amarrar a ninguna dama. Me gusta besar mis bocas y mantenerme de cama en cama. Y suena en JR Radio. Sí señor, ahí se los veo.